Cumplen ya tres meses desde la entrada en vigor de la aplicación de la ordenanza de convivencia. Como saben, iniciamos su aplicación fundamentalmente en la zona de la Playa de Palma y luego posteriormente en el centro, en la zona turística, y ahora llevamos 22 días desde que se comenzó a aplicar en el resto de la ciudad. En lo que hace referencia a Playa de Palma se han levantado 217 actas relacionadas con el trile, 286 actas relacionadas con consumo de bebida de alcohol en la calle, en vía pública, 688 actas de venta ambulante relacionadas con souvenirs de todo tipo y 574 de venta ambulante relacionadas con compra-venta de bebidas y alimentación. 538 actas levantadas a masajistas. Se han decomisado más de 17.000 gafas en estos tres meses, 6.000 pulseras, 5.000 bebidas y más de 550 alimentos que se estaban vendiendo de manera ilegal. ¿Cuál es la valoración que podemos hacer después de estos tres meses? Son varias. La primera, a ningún turista le cabe ya la menor duda de que hay una ordenanza que se está aplicando en Playa de Palma y que es especialmente vigilante en cuanto a lo que es estos tres aspectos que para nosotros son fundamentales y que mejoran la calidad del turismo en la zona, que son venta ambulante, botellón, prostitución y tríle.